¡Lucharé! A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Con el afán de ganarse un lugar y el corazón del apasionado. Incluso, algunos han perdido la vida en el rombo de batalla. Otros han heredado secuelas por tantas lesiones que se adquieren al practicar tantos años la lucha libre profesional. Hoy, queremos recordar a un luchador que dio todo por sus fans, por más de tres décadas, y que solo por sus múltiples lesiones se vio obligado a retirarse de los cuadriláteros. Estamos hablando del hijo pródigo de Nochislán, Zacatecas, el perro aguayo. Esto es, el perro aguayo, ejemplo de superación. Damos inicio. Nacido un 28 de enero de 1946 en Nochislán de Mejía, Zacatecas. El perro aguayo damiano, nombre verdadero de nuestro personaje de hoy, provenía de una humilde familia de campesinos, transformada por cinco hermanos y sus padres, José Santana Guayo y Gabina Damiano. La necesidad obligó a la familia aguayo damiano a abandonar su ciudad y buscar mejores oportunidades de vida, primero en Tala, Jalisco, y posteriormente en Guadalajara. Fue en esa ciudad cuando Pedro inicia ejercer varios subisos para ayudar en su hogar con los gastos, primero como panadero, en la panadería de su amigo de aventuras José Luis Aguilera, quien con el paso del tiempo se convirtió en el luchador profesional conocido como el dorado. También fue zapatero, boxeador y futbolista, amatero. Fue a la edad de 16 años que empezó a entrenar lucha libre, con miras a convertirse en luchador profesional, bajo los consejos del Apolo Romano y más tarde del Diablo Velasco. Tras haberse preparado por varios años en el gimnasio, su debut profesional se lleva a cabo un 10 de mayo de 1970 en Saldula, Jalisco. En un duelo de relevos sencillos, Pedro Aguayo se enfrentó aquella noche al consulanté y red perro, y su compañero fue el indio Jerónimo. El resultado de aquel duelo se pierde en el tiempo. A partir de ese momento daba inicio dentro de la lucha libre y profesional la historia de Pedro Aguayo. Tiempo después, invadió la capital donde no fue nada fácil ganarse en un lugar, primero por ser de provincia, y en su mundo que en aquella época estaba muy dura la competencia. Hubo momentos que la falta de oportunidades casi lo hace regresar nuevamente a Guadalajara, derrotado. Sin embargo, su enjuña y entrega de luchador, aunado al orgullo y la necesidad de subsistir, hacen que el perro Aguayo no se rinda, a pesar de lo adverso de la situación, y decide seguir insistiendo hasta que poco a poco se fue abriendo camino a base de su entrega y dejar todo con el fin. Su estilo de vida lo fue distingue dentro de sus compañeros y rivales, dando como resultado que despertara el celo profesional entre los considerados de aquella época y trataran de cerrar el paso al estrellado alcánde de sus clanes. Pero su suerte ya estaba echada y aunque fue arduo el camino a la cumbre, el perro lo logró. Pero no fue sencillo, ya que a lo largo de su camino, totalizó cuentos duelos ante gente de renombre. El perro sostuvo muchas rivalidades que dejaron tantos episodios, dentro de las que podemos mencionar la rivalidad ante luchadores de la talla del santo, Ringo Mendoza, El Faraón, Bishman, Sangre Chicana, Cien Caras y sus fraternos, René Guajardo, Gran Jamada, entre otros más. Pero creemos que la más que se distinguió en su carrera fue en contra de los hermanos Dinamita, Cien Caras, Máscara de 2000 y Universo 2000. Los logros del Cobra Huguayo fueron muchas cabelleras y varias máscaras y muchos campeonatos. De las máscaras que obtuvo podemos mencionar la del Diablo Rojo, Carlos Plata, Stuka, el de Sector, los Rangers de Texas, junto con Ringo Mendoza, Conan, y la más valiosa, la de su material y municipal, Máscara de 2000. Ganada el 30 de abril de 1993 en la Plaza de Todos, México, festejando la primer triple manía. Ganó muchas cabelleras. La primera cabellera fue la de Luis, el Tigre Maniscal, el 24 de diciembre de 1972 en Guadalajara. Los que también visitaron el peluquero por culpa del cansa catecano fueron Carlos Plagarde, Tony Salazar, Escorpio Señor, El Faraón, Sangre Chicana, Baby Face, Ringo Mendoza, El Tejano, Negro Navarro, Cien Caras, Máscara de 2000, entre muchas más, sumando alrededor de 100 cabelleras. Al lado del adverso pelado, adverso del perro aguayo, es haber perdido su cabellera en 10 ocasiones. La primera vez fue Andrés Santo, el enmascarado de plata, el 3 de octubre de 1975, en Arena México. En 1976, lo rapó Ringo Mendoza, en Guadalajara. El 24 de septiembre de ese mismo año, lo rapa el faraón en Arena México. En 1977, el faraón, en su ciudad con Ringo Mendoza, lo rapa al perro, junto con Joey Polardi. El 10 de septiembre de 1978, el solitario lo rapa en el Palacio de los Deportes. Dos años después, en 1980, René Guajardo lo rapa en el mismo lugar. Otros que lo raparon, fue villano tercero, Conan y Universo 2000, quien prácticamente lo retiró de la lucha libre, en el año del 2001. Tuvo varios campeonatos en su cintura, como el campeón de campeones, de triple A, campeón semi-completo, versión ídolo de UFC, campeón nacional completo, campeón nacional semi-completo, campeón nacional de parejas, al lado de su hijo, el Perro Aguayo, en dos ocasiones. Fue campeón rey de reyes en la triple A, en 1998. En el año de 1992, fue pieza fundamental, al lado de Conan, Fuerza Guerrera, Oteón, y Antonio Peña, para fundar la triple A. Su última lucha profesional, regresando del retiro, ocurre en el 2004, cuando junto con el hijo del Perro Aguayo, rapa en la arena México, a 100 caras y más caras en el 2000. El grado que dejó el Perro Aguayo, a la noche libre, aparte de su hijo, fueron sus famosos castigos, de la danza secatecana, y la silla voladora. A partir de esa fecha, ya no volvió a pisar, un ring profesionalmente, refugiándose, en su querida tala Jalisco, atendiendo un gimnasio, de su propiedad. La desgracia tocó a su hogar, cuando el 21 de marzo del 2015, su hijo, el Perro Aguayo Junior, pierde la vida en Tijuana. Este suceso, que causó una gran depresión, con Pedro Aguayo Damián, de la cual no pudo superar. Y cuatro años después, el 3 de julio de 2019, falleció, el glorioso Candia Nostrano. Ando punto final, a la dinamistía Guayo. Si el video te gustó, le dándonos un like, compártelo, suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita, para que cada vez que subamos material, nuevo, estés enterado. Dejarnos tus comentarios, y críticas. Ahora los puedes encontrar, en TikTok, en Arroba, afuera que escuchas, y en nuestra página de Facebook, entre 12 cuerdas. Nos vemos en la próxima emisión, mis irrisorios, pero de muchos seguidores. Que Dios me los bendiga, su amigo Carichó. Gracias.